Vamos a hablar con el presidente de San Lorenzo, que primero le agradezco que hable porque es más lindo charlar con los periodistas como sos campeón de la Libertadores, pero en este momento que está difícil, que vienen un par de derrotas, que se van los romeros y el clima está medio enrarecido, está bueno que hable. Presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gustavo, buen día. Gracias, gracias Horacio por atendernos. Bueno, usted era vicepresidente, ¿cuándo asumió como vice, Horacio? Junto con Marcelo. ¿En qué momento fue? ¿La primera o la segunda gestión? ¿Cuándo fue reelecto o la primera? No, no, en la primera, con Marcelo candidato a presidente, en 2019. 2019. Porque yo digo que, y esto lo pensamos mucho, ¿no? El club siempre es presidencialista, o sea, el presidente de turno es el que toma las decisiones y el resto acompaña, alguno puede votar en contra, otro puede votar a favor, uno puede decir, ¿qué te parece, Marcelo? ¿O te parece hoy, Horacio? Bueno, pero habitualmente el presidente es el que decide. Y San Lorenzo firmó contratos en el momento para ganar la Libertadores. O sea, si vos estás jugando en un campeonato internacional y recibís dólares, estos contratos que firmó San Lorenzo son más fáciles de pagar. Pero ahora que estás afuera de la Copa, más difícil, ¿no? Entonces, le pregunto, en ese momento, cuando usted era vicepresidente, ¿entendía que los contratos eran difíciles de pagar, estos que se firmaron? A ver, cuando se firmó lo de los Romeros, todavía era presidente Matías. Justo estábamos entrando en campaña electoral y después, cuando ese Marcelo se convierte en candidato. La verdad es que estaba armando algo como para volver a las Copas. Teníamos varios, la verdad es que no le había ido bien al pie, con buena acción, ¿no? Cuando miraban físicos, de tratar de armar planteles y no habíamos tenido. Esa es la decisión de Marcelo en ese momento. Fue un equipo muy competitivo para tratar de volver a las Copas. Bueno, es como decís vos, Gustavo, la verdad es que Marcelo sacó el 80% de los votos. Como decís, era un margen de... Vistauro, un modelo que trajo, que llevaba el cuerpo jovencial, ¿no? Se trajo un director general, estudiantes. Y bueno, el presidente trabajó mucho con ellos y bueno, siempre acompañábamos las decisiones de Marcelo, ¿no? Pero bueno, era otra etapa del club, ¿no? Con nuestro proyecto, que era obviamente de ver a las Copas, de ver a la jornada de San Luiscio en el primer nivel. Pero bueno, hoy estamos precisando otro camino a la inversa totalmente, porque el primer año que se intentó hacer lo mismo. Y bueno, quedamos en la primera fase fuera de la Copa Sudamericana, quedamos fuera de todo. Entonces, con un presupuesto, con una cantidad de contratos jurídicos que... Bueno, hay que desarmar toda la estrategia que se tuvo. Ahora, y yo estoy muy claro con el socio, con la licencia. Cuando Marcelo pidió la licencia, el camino que íbamos a tomar, ¿no? Nosotros, y lo estamos transitando, era desdolarizar el presupuesto y ves el deudar a todos. Pero bueno, se va a ser difícil, y bueno, pero de cara al socio, decirle la verdad, y fíjate que en estos dos, tres meses que estamos, a veces tengo un presupuesto neto de plantel de ochenta y pico de millones de pesos, ¿no? ¿Ochenta y pico de millones de pesos? Netos de salarios del plantel. ¿De salarios? Sí, del plantel. Netos de decisión. A eso regales cargas, ganancias, todo lo que... Hoy estamos, con las decisiones que venimos tomando, ¿no? De la baja de contratos, de la libertad de azúcar de los jugadores, vamos a estar este mes ya en la mitad, en cuarenta millones de pesos. O sea, y ese es el camino que tenemos que seguir transitando de aquí... ¿Esto es lo que se paga de sueldos por mes? Sí. Netos. Bueno, nosotros lo que necesitamos es explicarle al socio qué es lo que nos está pasando, cómo estamos transitando esta etapa del club, y, bueno, lamentablemente, en el medio de que no nos acompañan los resultados deportivos, ¿no? Porque, bueno, como arrancamos los tres primeros partidos, que estábamos bien, entonces se diluye un poco, ¿no?, cuando se va bien el fútbol, todo lo sacrificio y el ajuste que venís haciendo. Bueno, en el medio de todo esto que nos está pasando, nos acompañan los resultados, se va a ser más difícil el camino. Es lo que me contaba Fava, por ejemplo, que Monetti, yo no sabía que seguía en San Lorenzo, que cobra un sueldo, cobra un sueldo y por mirar el partido por televisión. Exactamente. Pero, bueno, eso, cuando explicamos, bueno, nosotros tenemos relaciones contractuales que tenemos que ir desandando. La podemos desandar de alguna manera a unos y de otra manera a otros, porque los contratos están vigentes y hay que cumplirlos. Entonces, bueno, la decisión de los romeros fue acordar esta salida, de esta manera. ¿Con buen acuerdo o malo? A mí me hubiera gustado de otra manera. La verdad que, vuelvo a decir, los resultados deportivos no acompañan porque la discusión que veníamos teniendo con ellos, con la famosa charla en Córdoba, donde expuse la situación del club, que teníamos que renegociar el contrato, bueno, no acompañaron los resultados. Nos abrimos el mercado de pase para ver si llegaba algún pedido de oferta, algún préstamo, no nos llegó nada, y tuvimos que tomar la decisión, lamentablemente, de esta manera, ¿no? Pero, bueno, lo reconocemos... ¿Ellos cobran todo el contrato o hasta el día trabajado? No, no, por eso la decisión tan fuerte nuestra, porque a partir de la semana que viene ellos podían reclamar el cargo de la deuda y quedaban libres. Entonces, quedaban libres y nosotros debíamos complementar todo el contrato. Por eso la decisión fue tan difícil y tan rápida, ¿no? Y la gente lo entiende, Horacio, porque yo noto que la gente, lo único que quiere es ganar el domingo, no importa si el club queda en quiebra. Bueno, pero eso, alguien, no sé quién estaba diciendo hoy, no sé si iba a la zona de la mañana porque venía escuchando la radio, que decía, la diferencia tiene que estar por arriba del sentimiento deportivo. Lo dije yo, Horacio, lo dije yo porque a mí me parece que en esta historia de los Romero hubo muchos hinchas que tomaron partido y casi lo tomaron como bandera a estos jóvenes. Sí. Sin saber lo que estaba ocurriendo, el hecho que trascendió ayer, que nosotros supimos internamente que tenían un montón de, muchísima gravedad porque terminaron fracturando a un patrimonio del club como Herrera, fue causal de despido para mí en ese momento. Bueno, pero yo lo que tomo es, en lo que dijiste, por arriba los dirigentes a veces tenemos que tomar decisiones y los hinchas no van a tener la interpretación que tiene el dirigente porque tiene que manejar el dinero, porque tiene que ver la situación del plantel. O sea, vos tenés que ponerte por arriba, no le podés pedir a los hinchas que interpreten cada decisión que tenés que tomar. Bueno, esta fue una decisión extrema, la verdad es que te dije porque hasta yo me cortó y me despedí de ellos el show a la tarde cuando firmamos una reunión en el club y se me caían las lágrimas. Son dos grandes jugadores, dos excelentes profesionales que, bueno, por ahí no se me dieron los resultados con ellos, pero perder dos figuras como ellos en el plantel, a ningún inteligente, al menos como presidente, me gusta llevarlo a cabo. Pero bueno, son decisiones fuertes, y me dicen que hay que ir tomando porque este es el camino que tenemos que transitar. Tenemos que equilibrar la economía en todos los puestos y lo que pueden. Horacio, si en este momento el fútbol argentino tuviese público en las canchas, ¿cómo cree que recibiría a la dirigencia de San Lorenzo? ¿Qué cree usted que le diría al público en la cancha? ¿Cómo se manifestaría? Sí, bueno, como me manifestaba yo cuando era ahí. Seguramente habrá que bancar los gritos, insultos, pero bueno, uno cuando es dirigente sabe que puede transitar esos momentos, ¿no? Por eso yo me gusta ser frontal con la gente. Y bueno, este es el camino que estamos haciendo y este es el camino que estamos transistiendo. Nosotros, la gente, en todas las reuniones, yo me reúno en bares, donde ande por el barrio me paro y hablo con los socios. Me van a ver todo el día en el club que anda por el club después de entrar a los socios que estamos todo el día trabajando en el club. Y creo que lo que hay que decir al hincha es claro. Nosotros, si alguna vez o estamos soñando con hacer el estadio en la línea de la plata y volver a nuestros orígenes, este es el camino que tenemos que transitar. Tenemos que buscar el saneamiento económico, tenemos que tener el base sólido y la base firme porque si no... El problema Horacio es que si San Lorenzo... Si San Lorenzo, que va a tener un plantel más reducido, por supuesto, menos de élite que antes, no se clasifica también a torneos internacionales, ya otra vez no te entran dólares y te entran pesos y es difícil, ¿no? Yo hago la ecuación. Hasta hoy teníamos un partel súper competitivo. Sí. O sea, ¿cuántos años que San Lorenzo tiene planteles técnicos? Ha contratado a lo mejor de San Lorenzo porque no podía decir que... Y no entraba. Almirón en su momento, Quise en su momento, igual. Ha traído lo mejor que estaba en el mercado, pero no tuvimos suerte. Bueno, con los mejores planteles, bueno, lamentablemente tenemos que ser creativos, tendremos que tener la inteligencia de armar planteles, darle mucha más oportunidad a los chicos nuestros y armar planteles competitivos. Bueno, estamos con nosotros, me parece que... Y bueno, que por ahí no estamos muy lejos. O sea, por eso la desesperación de estos partidos, porque nosotros estamos a tres puntos de copa. Entonces, bueno, tenemos que, ojalá, vamos a regresar el rumbo favorito para que nos deposite de vuelta peleando el ingreso a las copas este año. Horacio, vos sentís que estás sometido a una pesada herencia? Más allá de que has formado desde un cargo parte de todo el proceso, de toda la gestión. Pero nosotros que estamos en el fútbol sabemos que cuando está Tinelli en San Lorenzo manda Tinelli. ¿Vos crees que está sufriendo esa herencia? Puede ser, puede ser porque la verdad a mí la gente en San Lorenzo me conoce. Yo todas las vidas he estado desde chiquito en la política del club, siempre trabajando, ayudando, siendo dirigentes en la oposición, trabajando constructivamente. Pero bueno, la verdad es que Marcelo es Marcelo. Nadie puede... Todo lo que estábamos con Marcelo acompañado. Esta es la realidad. Pero bueno, uno ahora se puso loberón y tiene la realidad actual de San Lorenzo y estamos trabajando para revertir esta situación actual. Así que bueno, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien en el camino correcto y bueno, hablar con el socio, explicarle lo que está pasando y que entre todos lo vamos a seguir sacando adelante. Recién usted contaba, presidente, sobre lo que están haciendo para bajar el presupuesto. El plantel, ¿está al día? Eso por un lado y por el otro, a partir de la pregunta que le hizo Balazone, Tinelli, ¿sigue teniendo injerencia en el manejo institucional? ¿Aporta, dice, piensa? Yo, bueno, primero, usted está acá recién, en el hotel, todavía, cuando tuve una reunión a la mañana, todos los dirigentes acá están teniendo una reunión con el plantel, explicándole, no estamos al día, tenemos atraso, estamos trabajando y poniéndonos al día de a poquito, tenemos así como escalas adriales, ¿no? Por ahí a lo mal, los primeros ganan están un punto más y así hemos hecho esa división y lo hemos hablado con ellos para de a poco ir recuperando y poniéndonos al día salariando. Acabamos de tener una charla muy linda con todo el plantel, acá con varios, los dirigentes, 6 o 7, bueno, explicamos un poco lo que nos había pasado con los romeros y cuál es la actitud que estábamos llevando a cabo, cómo se había, explicamos, ¿no? Lo del presidente Rodríguez, cómo estábamos con determinados jugadores, que ese esfuerzo que se estaba realizando iba a ir seguramente a tratar de equilibrar o poner más al día los salarios. Y segundo, no, Marcelo no, Marcelo la verdad está en Superliga, está, lo veo, solamente cuando voy a Superliga cada 15 días que se hacen las reuniones, estoy participando del 2 muy activamente con toda la problemática que hay actual del fútbol, está muy intensa la Superliga y lo que, este camino que estamos transitando es también parte de lo que está pasando en Superliga con la aplicación del Fair Play y hay mucha presión para que se aplique el Fair Play y nosotros estamos trabajando fuertemente para ver si en 15 días podemos presentar todos los papeles y estar al día con el Terrible Financiero, ¿no? y es otra de las cosas que por eso estamos trabajando fuertemente, ¿no? Porque hay mucha presión en Superliga con ese tema. Ah, ¿sí? Ahora, si el día de mañana dice Horacio, listo, terminé mi licencia, vuelvo, ¿qué hace usted? No, nada, él tendrá que venir y hablar, eso es todo, lo asiste todo su derecho. Ah. Él tiene licencia, no renunció, entonces, obviamente, tendría que darle alguna explicación a los socios de lo que pasó, ¿no? Y por qué se pidió la licencia. Hablando de la presión que decías recién en la Liga, Horacio, si San Lorenzo no rescindía con los Romero, ¿corría riesgos próximamente de quita de puntos por este incumplimiento? Sí, sin duda, sin duda, no la quita de puntos porque hay un proceso sancionatorio antes de la quita de puntos, ¿no? O sea, son otras temáticas, primero la insensión económica, la quita de puntos es el último paso, pero bueno, si no hacíamos esto, obviamente no íbamos a poder cumplir, ¿no? Por eso también apuramos un poco lo del Torito Rodríguez el fin de semana. ¿Dónde va el Torito? Se fue de San Lorenzo, ¿no? Uno menos. uno menos. Me parece que va, creo, todavía no hay un retocomencial y que estamos terminando de borrar los números, pero creo que va a Nacional. ¿A Nacional dijo? ¿A Nacional de Uruguay? No te puedo. Está bien, está bien, pero se va de San Lorenzo, un contrato menos, digo, para pagar. Horacio, una consulta, ¿le ha llegado a ustedes o al seno de la dirigencia la posibilidad de una movida de los socios de llamar a elecciones ya? Mire, eso está desde el día que Marcelo dio la licencia, pero eso es imposible porque nosotros estamos cumpliendo el estatuto a rajatabla. O sea, se hizo exactamente lo que dice nuestra Constitución, que cumplimos la Constitución a la ciudad, cumplimos con el estatuto, hicimos los corregimientos que hay que hacer y punto, estamos a derecho, si se quiere decir, ¿no? Así que, obviamente, hay oposición en todos lados, y nada, nosotros trabajamos de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, para tomar esta decisión que tomamos el Romero, yo el viernes tuve que convoqué una reunión del Consejo de Fútbol con algunos dirigentes más, donde expresé lo que estaba pasando y que si alguno tenía alguna idea, o sea, yo me estoy de otra manera, yo no soy tineño, tengo que consensuar cualquier decisión de tan actualeza como el resto de la dirigencia, ¿no? Mucho se habló, presidente, en este último tiempo de lo poco que duran los técnicos en San Lorenzo del Magro. Paolo Montero, ¿cuenta con el respaldo de ustedes para seguir más allá de los resultados? Nosotros, obviamente, siempre uno respalda hasta el último momento al técnico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las últimas decisiones de los técnicos no es que la dirigencia o cómo pasó con Dabove. Dabove, cuando terminó el partido cuando hacen anunció una decisión personal de él. Por más que uno quiera decirle que vamos a sostener, pero si el técnico renuncia o ve que no puede seguir sosteniendo su planteo o su plan de acción, bueno, es una decisión personal de los técnicos, ¿no? Nosotros, como dirigencia, vamos a intentar sostener el proyecto. Bueno, hace un rato usted habló de los Romero como buenos profesionales, dijo que eran buena gente también, y no dudo de eso, me hablan bien. Ahora, traerlos juntos fue un error porque ahora buscan club y creo que los quieren separados, ¿eh? Sí, y bueno, pero se dio ese momento, Marcelo, me imagino que se había hablado con ellos, ¿no? Yo creo que es la primera vez, uno tiene que hacer una análisis y es la primera vez que juegan juntos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que, bueno, más allá de los resultados deportivos, yo creo que individualmente rindieron mucho más que jugando juntos, ¿no? Porque uno vio el pasado en Racing o en Corintian, o cómo le ha ido a ellos individualmente, me parece que fue mucho más el doble de lo que ha pasado acá en el San Lorenzo, pero también hay que ver el contexto, cómo está formado el plantel, o sea, me parece que hay que analizar muchas cosas más. Vaya a saber uno después con el diario del lunes cómo funcionan las ideas, ¿no? Pero en el momento era una muy buena idea. Sí. Ahora, terminó de cerrar el vínculo o de desvincularse de San Lorenzo y apareció el video de la patada Herrera, ¿eh? O sea... Malo, malo, la verdad que, bueno, fue un disgusto, ¿no? Porque, pero funciona así, la red, eso no puede, que vaya a saber de dónde sale eso, porque, obviamente, nosotros estamos en desacuerdo, porque, bueno, si terminamos un ciclo, damos vuelta a la página y no tenemos que, o sea, la explicación que nosotros damos de la resolución de este contrato es netamente económica, o sea, que no tenemos que andar dando otra explicación o mostrando otra cosa, por eso me indignó, me indignó realmente cuando vi lo que estaba pasando en las redes con eso. Bueno, una pregunta más tiene Leo Zárate desde San Lorenzo. A ver, Leo. Horacio, ¿cómo le va? Buen mediodía para ustedes. Dale. Volver sobre la pregunta de Leo Gentili. En el caso de que hoy no gane San Lorenzo y Paolo Montero decida presentar la renuncia, ustedes pueden tratar de revertir esa situación? Veremos. Estoy hipotético. Veremos que cómo se da todo, ¿no? O sea, nosotros vamos a intentar mantener el contrato. Vamos a intentar. Ojalá que ganemos, que veamos otro San Lorenzo el día de hoy y podamos pensar de otra manera. Pero si no, bueno, tenemos que sentarnos ahí analizarlo junto a él, ver la perspectiva y vamos a intentar sostenerlo porque si no, cada vez no duran menos los términos. Sí. Vamos a ver cómo se nos va el partido de hoy y a escucharlo a él también, ¿no? Como ve... Yo por lo mejor la charla que hemos tenido acá veo muy fuerte a plantel, espero que se nos dé un buen partido. Gracias, Horacio. Abrazo. Bueno, perdón, ni una cosita. Sí, sí, quiero. A los hinchas es un momento difícil. que los banderazos sean para apoyar al plantel y si hace falta movidas de gente, bueno, ojalá que sean para apoyar al plantel y no... ¿Por qué hubo movidas de banderazos en contra? No, no, pero en las redes funciona de otra manera, este, vos hablaste del pedido de elecciones y todo esto, que hay algún movimiento, ya se intentó hacer dos o tres veces, no pasa nada, pero nosotros convocamos, cuando convoquemos a la gente realmente en los momentos difíciles donde la gente de San Lorenzo más aporta, ¿no? Él siempre está. Este es un momento difícil, si hay que hacer algo es para revertirlo y para apoyar al plantel en un momento difícil. Gracias, presidente, abrazo. Muy amable, buenos días. Chao, hasta luego. Horacio Arreza y Igor en un momento difícil explica la situación del club.